Imanol Pradales ha sido investido este jueves en Dakari de la decimotercera legislatura en Euskadi. El dirigente del PNV ha planteado mil compromisos para una nueva era y ha prometido trabajar sin descanso para propiciar acuerdos. Me comprometo a trabajar sin descanso para propiciar acuerdos y pactos. Acuerdos y pactos para mejorar el bienestar y las oportunidades de todas las personas. El portavoz parlamentario de E.H. Bildu, Bello Ochandiano, aunque sin posibilidades de ser elegido, se ha postulado como candidato para confrontar su programa con el de la esperante Gertzale. En un mundo dominado por poderes oligárquicos, la reivindicación de la soberanía es la reafirmación de la democracia. Con los 39 apoyos que suman los 27 parlamentarios del PNV y los 12 del Partido Socialista, Pradales se ha impuesto al candidato de Bildu, que tan solo ha recabado 27 respaldos.